revela que el miedo a la deportación y arredadas migratorias provocan que los bebés de madres inmigrantes nazcan más pequeños o con ciertos problemas. La revista científica Nature examina cómo el estrés al que se ven sometidas estas mujeres impacta el bajo peso con el que nacen sus hijos y lo vinculan con características asociadas al lento desarrollo, problemas de conducta y un riesgo inminente de padecer enfermedades crónicas. Y bueno, para hablarnos más de este tema, pasemos con el médico familiar Edgar Chávez. Doctor, buenas tardes, cuéntenos. Buenas tardes, sí. Es un estudio bastante importante porque nos dice que nuestra población inmigrante puede tener problemas serios en el futuro basado en este miedo que sufren por las redadas. ¿Qué recomendaciones tiene para las madres inmigrantes que están embarazadas y se encuentran sumamente preocupadas con su situación? ¿Qué ellas deben de hacer para evitar que esto afecte a sus hijos? Pues mire, lo que se recomienda es si se sienten acosadas, se sienten que están en peligro de ser deportadas, que recurran a centros familiares donde pueden agarrar servicios mentales para ayudar a que sobrepasen esto. Lo más importante es tratar de reducir el estrés porque este estrés causa muchas hormonas malas que prevengan que el bebé reciba suficiente nutrición que lleva a cabo lo que estaban diciendo ustedes en términos de los riesgos a los bebés. Doctor Edgar Chávez, muchísimas gracias por esa importante información. Es importante que cuidemos a nuestros seres queridos y especialmente a esos bebés que aún no han llegado al mundo. Así que muchísimas gracias por la orientación.